Buen día comunidad tecnológica, me presento, mi nombre es Nati Hernández y bienvenida a esta que es tu sección, Orgullo Tech. Estaré presentando los diversos talentos que tienen nuestros compañeros de la institución. En este caso decidí traer a una compañera que por ahí me dijeron que cantaba súper padre, entonces decidí que ella estuviera el día de hoy conmigo. ¿Me puedes dar tu nombre? Sí, me llamó Dalís Campechano Ángel. ¿De qué carrera eres y de qué semestre? Soy de la licenciatura de administración de cuarto semestre. Bueno, y tú me comenta que cantas, entonces quiero saber desde qué año empiezas a cantar. Aproximadamente como a los 13 años cuando iba en la secundaria, se abrió como un concurso de canto y nada más, fue como en tipo juego, nada más, y ya de ahí empecé a cantar. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar sobre ese día que cantaste? Sí, que estaba muy nerviosa porque nunca había cantado. Bueno, no era tanta gente, pero sí eran todos mis compañeros de la secundaria, entonces sí como que me puso un poquito de nervios, pero canté junto con una amiga, entonces como que se nivelaron los nervios. Ok. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste de tener a tanta gente viéndote cantar? Sí me puse un poquito nerviosa porque sentía que toda la gente me veía, pero ya después como estaba con una amiga, como que nos complementamos y ya, fueron pasando los nervios un poquito. ¡Qué padre! Y dime, ¿qué es a ti lo que te motiva a cantar? ¿Qué dices? No, pues, me nace. Es que a mí en sí la música me gusta mucho desde que estoy chiquita, me gusta mucho cantar, me gusta mucho bailar, entonces mi papá también toca guitarra, entonces yo creo que eso es lo que me llamó más a aprender, a tocar guitarra y a cantar también. O sea que ya la música viene en tus raíces. Algo así, sí, de familia. ¿Qué canción nos vas a presentar el día de hoy? Bueno, esa es una canción que se llama La Ola, es de Marco Mares y me gusta mucho esa canción. Bueno, pues, me gustaría escucharte cantar y, pues, claro, a toda la comunidad tecnológica, para eso estás aquí, para demostrarnos tu talento y que todo el tex se entere. Muchas gracias. Así que, vamos a escucharte, ¿no? Siempre me despierto sola, pero hoy tengo ganas de algo más. Y ya quiero preparar la mesa para dos, salir de la mano, que llegó el verano. Y ahora quiero oír violínas de un amor como en el cine. Dime, 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 si hay calor, ¿por qué quiero que tú me afrimes? ¿Por qué reacciona el sol con ganas de tu boca de sal? ¿Ago más en el mar? Quiero, que seas la ola que nunca se va. Hace mucho tiempo que soy solo un trobo. Tengo ganas de albinas Que cuando me suene el teléfono De la luz de tierra Yo sin ti me muero La tierra se nos calentó Y derrito esa convicción De que el sol es mejor Y ahora quiero oír violines De un amor como en el cinturón Dime Si hay calor ¿Por qué quiero que tú me afríes? ¿Por qué resfondo el sol Con ganas de tu boca de sal? Un romance en el mar Y dime Que entre tantas flores Yo sería la que dices Y no hay dolores Que no salen Con tu boca de sal Un romance en el mar Quiero Que seas la ola Que nunca se va Tu es la ola Que esta vez se queda Oye, qué padre cantaste Me encantó Muchas gracias Yo estaba atrás allá viendo cómo grababan Y la verdad Me erizaste hasta la piel Muchas gracias Qué bonito, Dalis Bueno, este Gracias por haber venido el día de hoy Por compartirnos un poquito de tu talento Porque eres una chica muy talentosa Muchas gracias Y pues espero que llegues muy lejos Muchas gracias Y gracias por el espacio aquí Por último Algún mensaje que quieras dejarles A los chicos de la comunidad tecnológica Y invítalos a venir también Aquí Ah, sí, claro Que si hay compañeros Que debe haber muchos por ahí Que tengan algún talento Que sepan cantar Que sepan bailar O lo que sea Que vengan aquí a compartirlos Porque puede ser una gran plataforma Para que más gente los conozca Ok, muchas gracias, Dalis Como ya escucharon Los esperamos aquí En las oficinas de comunicación y difusión Si ustedes conocen a algún compañero Algún amigo Que esté aquí en la institución Incluso un maestro Que quiera compartir su talento con nosotros Ya sea bailar, cantar, dibujar Entre otras muchas cosas Pueden traerlo a las oficinas O pueden dejarlos un mensaje A la página del TEC Y con gusto Nos pondremos en contacto Para que ustedes Sean los próximos en estar aquí Así que sin más Me despido, Dalis Muchas gracias nuevamente Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!